Ya, bueno, en esta parte del laboratorio vamos a probar lo que son las entradas de nuestro esclavo a nuestro Simatic S5100U. Para esto estamos utilizando estos puestos como entrada, vamos a activar desde el bit 0 hasta el bit 4. Entonces tenemos 5 entradas. Al pulsar el switch nos vamos a dar cuenta que el LED va a encender y tanto en el software vamos a poder apreciar de que el primer esclavo se va a poner en X cuando tenga un 1 lógico y cuando está en 0 aparece una raya. Entonces procedemos a hacer la primera experiencia. Subimos el primer esclavo en 0 y vemos que se ha indicado en el esclavo, se ha encendido el LED y tanto en nuestra pantalla vemos que el primer esclavo se puso en X. Ahora se presiona el segundo esclavo, se enciende el segundo LED y aparece una X en el segundo bit. Y así, quédate allí, a ver, quédate en la pantalla allí. Voy a subir los demás esclavos, los demás switches del esclavo para ver cómo todos se ponen a uno. Como lo podemos ver también aquí en la pantalla de los, en los LEDs. Y con eso terminamos esta parte. Ahora vamos a ver nuestro módulo de entradas, de entradas digitales que es el que tenemos aquí en la dirección 2 porque lo hemos configurado, valga la redundancia, en la dirección 2. Entonces hasta allí tenemos definido el primer módulo que es de entradas digitales y el segundo que es de las salidas digitales. Entonces mediante software estamos utilizando la dirección 2 del segundo esclavo. Entonces ahorita se encuentran desactivadas todas las salidas como podemos apreciar en los LEDs del segundo módulo. Ahora yo al presionar desde la pantalla del ES Interface Control Tool, el primer bit, el menos significativo, lo enciendo y aprecio que se enciende también su respectivo LED en el módulo de salidas digitales. Y así sucesivamente puedo hacer lo mismo con los demás bits del segundo esclavo y ver en el módulo que los LEDs respectivos se han encendido. Con eso comprobamos de que está enlazado correctamente la salida de este módulo. ¿Quién dice?